Vámonos, solo queda, solo queda el recuerdo. Solo queda el recuerdo de mi vida pasada, solo queda el momento. Cuando te perdí, me queda mi vida de amor y tiempo, y hoy mi recuerdo solo es por ti. Y no me la recuerden porque me cae de madre que yo si me regreso, ¿por qué no? Solo queda el recuerdo de mi vida pasada, solo queda el momento. Cuando te perdí, me queda mi vida de amor y tiempo, y hoy mi recuerdo solo es por ti. Una tarde fue cuando te conocí, y en cantar de amor tú me hiciste feliz. Y recordarás el recuerdo de mi vida pasada, solo queda el momento donde perdí. Me queda mi vida de amor y tiempo, y hoy mi recuerdo solo es por ti. Y de este lado, quiero escuchar un grito, un escándalo. En el bajo, el más pequeño de la banda, a ese canijo de música que se recuerda en el 10 de mayo, ya saben a qué me refiero a la de tres. Una, dos, tres, dice que no escuchó nada, que le hace falta ver más, a veces cierto, a la de tres. Una, dos, tres, dice que no escuchó nada, que le hace falta ver más, a la de tres. Vamos, cabrón, ahora sí está contento. De aquí ha quedado directamente desde Naucalpan, el máster. Un cabrón, el máster. Un cabrón, el máster con un chico de bandas, anda ahorita con los gatos, anda en la fila de la gana, y hoy humildemente anda con las calles oscuras, en Naucalpan, el máster rock. Quiere la guitarra. Ay, cariño, ay, cariño ¿No quiere la guitarra? Un servidor para todos ustedes José Luis Rodríguez en la voz Pero yo solamente quiero saber ¿Se la pasaron chido, sí o no? ¿Se la pasaron chido? Me gustaría escuchar de toda la banda De su propia boca ¿Qué banda está acá arriba para todos ustedes? ¡Adiós, oscuras! ¿Cómo se llama la banda que está acá arriba? ¡Adiós, oscuras! Chido, gracias, calles oscuras Los saluda a todos ustedes Un chido El último, pero no el menos importante El grito, el escándalo ¡Pase la batería! El grito para Pase la batería No les pregunto ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Ya les paramos? ¿Los seguimos? ¿Se la están pasando chido? ¡Cabrón! Ahora sí se van a aguantar, cabrones Porque todavía viene el disturbio Viene a renacer El rosario un chingo de bandas ¿Para qué? Pues también ellos vienen como ustedes Vienen Solo queda el recuerdo Que mi vida pasará Solo queda el momento Cuando te perdí Es que era mi vida Mi amor y tiempo Y hoy mi recuerdo Solo es por ti Una canción Cuando te conocí Y esa tan amor Tú me hiciste pedir Y recordarás Que me motivó Y voy a sentir Y esa sensación Solo queda el recuerdo Que mi vida pasará Solo queda el momento Cuando te perdí Que llega mi vida Amor y tiempo Y hoy mi recuerdo Solo queda el momento Amor y tiempo Amor y tiempo Quiero gracias Fuimos Calles Oscuras Si quieres escuchar El último grito De toda la banda Eso Se quedan tres Con los amigos de disturbio Eso Solo queda el recuerdo, Galles Oscuras ¡Gracias!